Hoy me voy a felicitar tomando una copa de tango para que mi alma pueda ir por las calles cantando y así al ser invisible mi voz quedará flotando y solo la escucha un flaco al que llevan arrastrando para tocar el pianito por tener el pelo largo y cuando en el calabozo sientas que estás palmado te invito a brindar conmigo con una copa de tango y vamos a ser dos entonces para seguirle cantando a todos los flacos amigos que lo llevan arrastrando para tocar el pianito por tener el pelo largo La 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 la